Ya está arregladito, ya está compuesto y todo eso, nomás que esperar a que suelte bien. Y aquí te pusieron todo tipo de cosas, ¿verdad? Sí, WhatsApp 400, Camarolera San Juan, Chocoro, Alejandro, Alexandro, Wilmar, y ay, los nietos son los que me lo conversaron. Voy a poner aquí Radio Mojarra. Póngale ahí. Radio Mojarra. Además, quiero mandarle un saludo para el señor Valencia, que me dijo que le compraron una canasta de fruta a estos muchachos, de Topos. Topos, una empresa de construcción de Carolina del Norte, me dijo este Valencia, te mandé este dinero con Leonor para que les compres una canasta de fruta. Y ahorita voy a mandar que la compren para entregárselas al final de este video con mucho gusto. Ni nos gustan. No, pero ahorita vas a ver la fruta que van a traer. Bueno, muchachos, vamos a leer los saludos ahorita de otro teléfono. La señorita que nos está ayudando es la pareja de Lencho. Y no va a moverse tanto porque no podemos hacer los acercamientos. Vamos a hacerle como tipo Zoom para que no perdamos la señal. Así es. Y yo como se voy a estar revisando la transmisión. Si se corta, díganos, escriban, no se ve bien, no se escucha bien y buscamos mejor conexión. Y gracias, muchachos. Quiero felicitarte porque tú eres un youtubero, por eso me puedes ser muy sencilla. Y eso vale mucho, por eso tienes tantos seguidores y tanta gente que quiere. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, señora. Para nosotros es un orgullo más cuando dicen, hey, anda fulano. Ah, es que ir a visitarlo, hay que verlo. Hay que checarlo, hay que ver. ¿Para qué? Para hacer videos, unirnos y estar, la neta. Oye. ¿Y no han empezado a ir para Estados Unidos? Si por nosotros fuera, ¿cuándo no éramos allá, hombre? ¿Para dónde se iría? ¿Para California? Para todos los Estados Unidos. Nomás que se nos atravesó la pandemia y no pudimos hacer los trámites de militares. Eso más que nada. Pero hoy luego pasará esto, hombre. Y por allá vamos a andar con ustedes. Muy pronto, allá en Atlanta, en Carolina del Norte, sería así lo que hiciéramos un evento y llevarlos para allá, para una marisquería, para restaurantes y que promovieran sus altas. También sus recetas. Ah, sí, es que es lo que vamos a hacer primero, Dios. Pero tu pareja no te diría nada. No, no, yo viajo solo. Sí. Sí, yo viajo solo. No hay ningún problema. Tengo muchos nietos y mi esposa se encarga de ellos. Ya de cuenta que son mis hijos. Bueno, muchachos, dejen consigo otro teléfono para leer algunos saludos y después. ¿O nos puedes prestar tu teléfono? ¿Quién reírla para...? No más para leer algunos saluditos. También le mando un saludo para Julio Peña, que me dijo, dile al marisquero que me mande un saludo. Ahorita se los pago. ¡Ah, déjame mi compa, Julio Peña! ¿Dónde nos escucha Julio Peña? Aquí está, mira. Te los leo. No, no, miro las letras yo. Yo te los digo y tú los repites con voz de hombre. Sí, yo te saco completamente. Tengo, miro muy lejos, pero se quita. Ismael Quezada está en Kansas City. Ismael Quezada en Kansas City. Sí, un saludazo de acá, las glorias Guasave Sinaloa, su compa El Marisquero y Lencho, cuatro por cuatro. Mira, aquí está José Esparza, que me acompañó en Aguascalientes. Te mando un saludo, José Esparza. Compa José Esparza, hasta Aguascalientes, un saludazo para usted. Y ahí vamos a hacer un salchito ahorita de Aguachiles. Francisco Hernández en Tennessee. Mi compa Francisco Hernández, hasta Tennessee. Un saludazo, viejo, ánimo. Dos más y empezamos con la receta. Así lo vamos a hacer para que no sea puro saludo y no sea solamente pura receta, sino vamos a interactuar. Claro que sí. Y estamos aquí en el RV, el Moro, en la gloria. Salgo ahí, salgo ahí. Para abrir tantito donde el chaval está trabajando. No, tú manda saludos. Nunca sé nada, pues, y quiero que lo miren ahora que está haciendo algo, está enojado. Aquí tenemos a nuestro chalán que va a hacer todo y nosotros vamos a estar saludando solamente a la banda. Este, Francisco dice que le va a hacer un saludo, él está en Charlotte, Carolina del Norte. ¿Cómo no, mi copa Francisco? Hasta Charlotte, Carolina del Norte. Un saludazo. Si quieres puedes decirlo en inglés. Charlotte, Carolina del Norte. Saludazo. Yo hablo en inglés. Yo no me hablo. Hasta yo te entendí. Yo, guapa, que veas. Y eso que yo no hablo en inglés. Yo lo domino bien, yo lo domino bien. Dice, este, Juan Coronado, un saludo para la raza de Galera Cannon Park de California. Claro que sí, pues hay que un saludazo a mi compa, hay que echarle cañas al tercio, como dice mi compa Lencho. Que aquí le está echando cañas al tercio de la que atrás, pelando camarones, unos aguachiles que es lo más preparado que mi compa. Vamos a compartir el video en la página de Lencho 4x4 para que ustedes puedan inscribir. Y también ahorita vamos a ir para allá para leer más saludos y compartir con la banda. Bueno, vamos a repasar qué vamos a hacer para que la gente que se está conectando nos acompañe unos 20 minutos. Haremos la receta, la presentaremos y la probaremos para dar el visto bueno. ¿Qué nos vas a preparar este, marisquero? A usted nos vamos a consentir, ya dice la pregunta del millón ahorita. Ajá. ¿Quieres probar unos aguachiles, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí, no? Un aguachile. Le vamos a preparar unos aguachiles estilo acá al marisquero. O sea, si no lo hacen, nos vamos a preparar ahorita. Mi compa Lencho ya está chambeando y pelando los camarones. Hasta que está haciendo algo. Y fíjense cuántos traen una cubeta. Dejen acerco. Si no. Miren ustedes cuánto camarón. Miren, miren. Ahí, ahí. Enseñanos. Miren los camaronesotes ahí. Y son de... ¿Quién te dio estos camarones? Eh, mi compa Gildardo y el otro chavo que me llama. Jesús Ahumada. Camaronera San Juan. Jesús Ahumada. En Camaronera San Juan. El que viene a Sinaloa y no prueba un aguachiles como si no hubiera estado en Sinaloa. Y más en Guasal. Vamos a ver entonces. Entonces, ahora viene la parte que es este molcajete. Vamos a acercarnos tantitos arriesgándonos a que tal vez se pueda perder la señal. Pero tienen que ver esto, cómo le vamos a hacer. Sí, sí. Ahí tenemos a nuestro chalán. Si va a funcionar, si va a funcionar, no se va a perder la señal. Ahí está. Todo va a quedar bien. Ahí está. Sí, sí va a quedar bien todo ahí. Ahí. ¿Me vas a abrir tú o no vas a abrir? Sí, no, no, yo no abro tú, pero yo puedo abrirlo. Me voy a rimar para ahí, pero abriendo el camarón. Sí, 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 claro. Yo aquí voy a estar leyendo. Marisqueros de corazón. Estamos tratando de compartir esto. Voy a leer algunos saludos y contestar algunas preguntas. Y ahorita dejo que el lencho y el marisquero también lea sus saludos, nada más que no trajo sus lentes el marisquero. Y no puede, este... Es que no quiere verse viejito como yo. ¿Cuántos años tienes, marisquero? La verdad, 49 años. Compré una gente, pero no me... Como que me... Para que voy pisando, no, ya no me acostumbré a ellos, la verdad. Lejos, miro bastante bien, pero cerquita. O sea, la letra chiquita, lógico que no, no, no. Nunca se quiere. Por ejemplo, viva México, tres ahí, la chulada, esa letrona, la miro bien. Pero ya desde aquí las otras tengo que apuñar un poquito de los ojos para ver. Este, dice Juanma, dice, un saludo desde Los Ángeles, California, marisquero, lencho 4x4 y almoharra. Dice Francisco, eres un chingón. Dice un saludo para Juan Ledesma también. Fanny Cota, saludos para Fanny. Déjenle hablo a este... ¿Cómo se llama? Mariano. Mariano. Voy a hacer un detalle. Me dijo esta Leonor que les compraron una canasta de fruta a estos muchachos. Mientras están haciendo los mariscos, voy a mandar a Mariano que me la vaya trayendo para que al finalizar se las entregue. Esto es de parte del señor Valencia, que está allá en Carronía del Norte, tiene su compañía Topos. Este, mientras seguimos con la transmisión y tal, leo más saludos. Déjenle pido un favor a Mariano. Este, Mariano me traigo. ¿Tendrá sal y pimienta? Ahorita le traigo. ¿Sale en grano, por favor? Sí. ¿Vamos a los camarones? ¿Y todo? ¡Chulaste! Vamos a... Nuevamente les decimos, se paró la plática. No se desconecten. Aquí estamos concentrados haciendo este preparativo. Desde aquí, desde las glorias de mis lindas glorias Guasá de Sinaloa. Para toda la gente que nos está viendo por allá nos... United State. Así es. Es el único claro, es un par solaquito solo. Es el otro amigo, ¿cómo no? Qué barba. Bárbaro. ¿Cuándo habían visto una pacha hablando inglés? Es que miro muchas películas mexicanas de hablando... Sígale usted, sígale usted, ¿todo bien? ¿Quiere que le ponga el tripío o está bien así? No, está bien. ¿Está bien así? Sí. Este, voy a acercarme aquí con estos muchachos. Yo no soy experto. Miren, esto que trae... Este es parte de la receta. Esta es una sandía. Esta es una sandía. Esta es una sandía postrecita que más al rato la vamos a partir para que la pruebe. Le vamos a hacer el pelo. Lo que quiera. Muy sabrosa. ¿Ya con eso? ¿Ya con eso? Dice que te arreglen la combi al 100%? Dice que te arreglen la combi al 100%? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De la doble tracción? De la doble tracción, la pesada, la perrona. Oigan, ¿y cómo surgió su canal de Lencho 4x4 para que la gente entienda del marisquero? ¿Alguien los grabó y ahí empezaron ustedes? Nosotros mismos nos grabamos. Nosotros mismos estamos jugando. ¿Y compartió la gente el video? Dame, dame una cita. Estaba esperando. Estaba esperando sobre. Tiene pimienta, muchas gracias. Tiene pimienta. Mucha cosa. Ahí sí, con otra cosa. A veces miren, es de la buena, de la de grano. No, no, sí, está bien. Ya viene mezclada. Así nos traíamos. Muchísimas gracias, Lencho. De nada. Gracias. Oye, estendrás por ahí ahorita que te estás poniendo a modo un dientito de ajo. Déjame buscarlo. Por favor, sale. Si no, yo ahí tengo ahorita en la camioneta. Un dientito de ajo. Chate si te pines, Lencho. Dice, un saludo desde Atlanta, Georgia, Pablo Suárez. Sí, ok. ¿Dónde están? Bueno, ahorita lo traje. Yo creo que traigo ajo, si me quieren. Ahorita, ahorita. ¿El ajo lo vas a hacer para los gallitos, no? Sí, para los gallitos. Saludos desde Oklahoma City, muchachos. Les felicito. Saludos a la raza desde Putley, Idaho Falls. También Lorenzo Gómez. El chavito para toda mi familia en Tabasco, México. Mando un saludo, este marisquero, el chavito. ¡Al chavito! Saludazo, mi compa chavito. Mira, pues aquí estamos. En Tabasco, México. Consintiéndolo con unos aguachiles que le vamos a preparar. Que pruebe recetas hoy de las que preparamos aquí nosotros. Voy a mover tantito la sandía para que el campo... Ya porque viene el frío y el frío no le gusta el campo. No le gusta. Con el frío no más no siembra. Claro. ¿Y ahí cómo se paga? ¿Por semana o es por cantidad que recoge? Puede ser por quincenas o por semanas. También depende de cómo se amarran ahí entre ellos. Y como cuánto saca una persona trabajando, digamos, en los camarones, en el estero. No tiene ni idea. No, no, no. Por ejemplo... ¿Quieres prepararlo tú? No, no, pues ya estás ahí puesto, hombre. Ya estás puesto ahí, hombre. Ah, no. Ya estás puesto ahí, hombre. Mientras que nosotros platicamos. Lencho, él siempre es el que graba y lee los comentarios, pero esta vez le salió al revés. Ando indispuesto ahorita. O sea, sí puedo, eh. Sí puedo, la verdad. Pero como que se ve mejor ahorita porque trae las dos manos bien él. ¿Qué lo hagan, hombre? Ya, ya, ya sabes. Ya si no pasa, nosotros platicamos. Mientras voy por unas cervecitas para estar platicando y compartiendo. Ah, no, pues está muy agradable eso. Ah, no sé. Lorenzo, ¿y si le pegamos una cortita aquí o no? ¿Han ido para la Ciudad de México, muchachos? La verdad que sí hemos ido, miren, señor. Hemos ido que dos, tres meses hemos ido para allá. ¿A Chambién? Ah, con un grandioso amigazo que tenemos. Somos mi compa Freddy García, visitando a los camarones guasabeños. Unos restaurantes perrones. Es una marca de... Son cadenas, sí, es una cadena, sí, así es. Son 16, 16 negocios que tiene. O sea, para todo el sur. ¿Y tú dónde vendes tus mariscos, marisquero? Porque sé que eres ambulante en las diferentes partes. Sí, andamos en diferentes partes y pues a lo que me dedico yo es... Ahora sí lo voy a ir a exportar para acá, para el sur y para el norte. Lo que es Tijuana, Mexicali y toda esa parte de allá. Hay un chaval, un distribuidor que tenemos allá donde está vendiendo salsa camañanga y está vendiendo los caitos de robalo de su compa el marisquero. Miren, muchachos, tienen hasta su propio cuchillo. Ellos sí son la verdura del caldo. Ya para que tengas un cuchillo con tu nombre, no cualquiera, solamente... Muchas gracias a... Lecho 4x4 y el marisquero. A nuestros amigos de Save the Moment en Tampa, Florida, nos lo mandaron. Ellos nos lo regalamos a cuchillos. ¿Y ustedes los venden o ellos los regalamos? No, ellos son regalos. Nos hicieron ese obsequio. Miren ustedes su propio cuchillo. Así es. Estos chavos sí, sí tienen... Es la verdura del caldo. Tienen su propia salsa, tienen su propio cuchillo, su propia marca. Y saben qué ha hecho esto, pienso yo, es la humildad de la gente. La sencillez es lo que hace crecer a la gente cuando son agradecidos y es gente muy humilde. Y ese es el éxito de estos muchachos. Y por supuesto, su rica comida. Están haciendo ahorita un aguachilde. ¿Qué vamos a hacer, verdad? No. Bueno, vamos a leer más saludos. Pero miren que has hecho para los dedos a la misma. Dice Ray. Él sí dice saludos. No, de los callos. De San Antonio. ¿Cuáles son los callos, oigan? No, ahorita vamos a hacer unas tiritas, Lecho. ¿Qué tiritas? Tiritas de fineta. ¿Te acuerdas con aquellas que no se te han olvidado? Sí. Ah, pues déjale, voy a preparar. ¿Cómo lo ves? Este, lo que hizo es cortar los camarones y limpiarlos. Ahora viene... Y lo saló. Y lo saló. Así es que eso es muy importante, primeramente, ponerle la sal. La sal y con pimientita, hay que ponerla. Primero hay que agregárselo. Para que lo agarre y se sale el camarón. Que agarre la textura, un sabor, mira. Ah, perdón. Y después viene ya el jugo de limón. Sí, sí, ya que se curta y todo eso. Miren, qué chido, muchachos. Pues fíjense que yo también descubrí la diferencia entre el pescado y marisco fresco y el que está congelado. Eso pasó ahí en San Ignacio. Y si hay una gran diferencia, es como tomar un café legal o un café de esos instantáneos. Y un café de grano bien preparado. Este saludo, Luis. Ya se me antojó, dice Eric Bello, que está en San Diego, California, que le mando un saludo. Hasta San Diego, California. Dice Luis Nube Martínez. Un saludo desde Florida. Aquí los estamos viendo. Luis Nube Martínez. Luis Nube Martínez. Hasta Florida. Un saludazo desde acá, desde Guasaba, Sinaloa, Playa, Las Glorias. Un saludo. Y fíjense que el marisquero también habla el inglés muy bien. Ese rato mandó un saludo para la gente que lo sabe. La verdad que lo domino bien. Como que traigo sangre de allá yo ya. Este, si quieren, él va a decir un saludo en inglés y yo se los traduzco para aquellos que no lo entienden. Sí, la verdad que sí. Este, go ahead, my friend. Say hello to the people. ¿Qué doble? ¿Estás oyendo? A ver qué dijo. ¿Qué te apuras que ella tiene hambre? Eso dijo. Dice Mololo, dice, se me hace extraño verlos juntos. Buena colaboración. Estamos en una colaboración con Lencho y con el marisquero que nos hicieron el favor de invitarnos. Cuando yo recibí un inbox, me decía Baruch. Dice, contáctalos. Ellos son bien famosos. Son muy queridos allá en Guasaba. Y entonces, este, yo vi el inbox que me mandó este Lencho. Dice, oye, queremos hacer una colaboración con ustedes. Le digo, encantadísimo de la vida. Sí, la verdad que sí. Por eso me quedé aquí y vamos a probar. ¿De qué nos dijeron que nada por aquí por las tierras sinaloenses? ¡Ay, no lo dejamos ir! Vente para acá. Vente para acá, chiquito. Y de aquí de Guasaba, aparte de esta playa Las Glorias, ¿qué más recomiendan? ¿De Las Glorias? Sí, o sea, de la zona de aquí, de la playa. Hay que visitar aparte de la playa Las Glorias. Pues, tenemos playa Bellavista, tenemos la bahía de Navachiste. Preciosa bahía. Muy bonita bahía ahí. Donde hay, vieras algo muy bueno, que viene muchísima gente de otras partes. Se llama la isla de los poetas. ¿Por qué? Donde viene mucha gente a inspirarse. Y a concentrarse. Tiene mucha energía, mucha inspiración. Esa isla. Por eso se llama de los poetas. Esa isla de los poetas. ¿Cómo la ves? Así que si va a andar por acá y todo eso, nos ponemos de acuerdo y vamos y la visitamos mañana. Sí, estaría chingosa. Era, pues, a ver, semana y vamos y la visitamos por allá. Yo estoy grabando un buen documental de todo Sinaloa y, por supuesto, voy a incluir a Lencho y al Marisquero en este documental que estamos haciendo. Desde Mazatlán, que llegamos, San Ignacio, ahora Guasave y tal vez estemos mañana o pasado por ahí, a finales de la semana, en Los Mochis, Sinaloa. Después subiremos hacia Sonora, hacia Álamos, que es un pueblo muy bonito. Y seguiremos esto hasta Mexicali a dar la vuelta por Baja California. Aunque no sé, muchachos, si vayan a cerrar el ferry o eso, no saben ustedes si eso lo cierran por la pandemia. No, está trabajando. ¿No hay problema con eso? No, no, no funciona. Saludos desde Houston, Texas, de parte de El Güero Polvos, dice Paco Yáñez. Puro Guasave, nos vemos en Diciembre. Saludos desde Brooklyn, Texas. Paul Gante también. ¿Quieres darle lo que te gusta el puré? Jorge Flores, saludos desde Chicago, Marisquero, Lencho 4x4 y Radio Mojarra juntos. Muchísimas gracias. Aquí está Guadalupe, dice, saludos a todos nuevos mojarrescuchas desde Chicago, Illinois. Muchísimas gracias, muchachos. Saludos desde la distancia, quédense mucho y que Dios los bendiga, Mojarra, siempre. Muchas gracias, muchachos. La intención de este video, de este documental, es compartir cosas típicas de México y también colaborar con las personas. Yo hasta estaba pensando ir con ellos, ayudar a la gente que viene del sur, gente de Oaxaca, ¿verdad? Sí. Y es gente muy humilde, muy sencilla. Así es. Que dicen ellos, me contaron una historia bonita, que después de trabajar se van en las tardes a pescar. Sí, así es. ¿Con fiola? Sí, con fiola. Hay un canal grande ahí. ¿Y qué sacan? Mojarritas, mojarras, tilapias. Tilapias de agua dulce. ¿Y es para consumo de ellos? Así es. Personal. Uro para la papa, para la botana. Hacen sus discadas. ¿Y cuántas gente hay? Son muchos, son varios. ¿Cien? No, no tanto, pero unas 20, unas 40, 30, qué sé yo, no sé. ¿En los fines de semana? En los de estos, en las viviendas que están ahí, ¿de gente? No, no, hay miles. En las viviendas hay miles. Miles. Y cuando es que si hace una persona, si están 40, 50, a lo mejor se sacan. Y vienen de Oaxaca, pero nomás a chamber a la temporada del camarón, que se regresan después. ¿Vienen a trabajar en el tomate? En el tomate, en la labor, al campo. ¿El campo? Sí, al campo. Estos se vienen al campo, a la labor, a trabajar. ¿Y se regresan para sus todos los puestos? Pues sí, aquí se acaba la temporada. Son por temporada, un temporada. Como si fueran a Estados Unidos, pues se quedan aquí en... Ah, exactamente, igualito así. Pero aquí con el sueño mexicano. Aquí es el gabacho de ellos, digamos. Así es, exactamente, el sueño mexicano, el gabacho de ellos. Dígase que también conocí a un chavo que tiene una fábrica de San Francisco del Rincón. Dice que les pagan por destajo, que es lo que hagan los pegadores, cortadores de suelas, y todo eso. Dígase para ver, trabajo al cerebro, mi amigo. Me hubiera traído unos zapatos de robalo que nos regalaron. ¿Los zapatos de robalo? Sí, mira quién de robalo. Y bueno, me dijo el muchacho que esos chavos se quedan en San Francisco y ya no van para Estados Unidos, y se ganan la semana hasta 7 mil pesos, porque tragan por destajo. Dice que ellos trabajan 3, 4 meses y regresan otra vez con mucha lana para el sur. Bueno, vamos a hacer ya la parte final de esta receta. Vamos a leer ahorita más saludos. Lencho, ¿quieres leer algunos saludos de la banda? Ah, bien, a ver también. Escriban su saludo para que Lencho 4x4 los salude. Carlos Pérez, mucha felicidad a todos los Radio Mojarra, como siempre viajando y sacando lo mejor de cada uno de los estados. Gracias, Carlos Pérez. Ezequiel Albino, saludos. David López, saludos. José Ábalo, saludos de Carolina del Norte. Te mando un saludo a Radio Mojarra. Lencho 4x4, no podía faltar el marisquero. Muchas gracias. Hasta Carolina del Norte, mi amigo. Saludazo, mi amigo. Gracias, Yuri O. Villela, saludos. Saludos de Whisky Lucan, Estado de México. Saludos, Cherf Van Helsing. Cherf Van Helsing. Está raro. Saludos del mirador de Tlanespantlo, Estado de México, Yuval Guerra. Gracias, saludos. Ramón Ney Flores, saludos de Youm Arizona. A ver si te encuentras el tío de York por La Paz, Vaga California. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién hablamos de él? Bernabé Nieto, saludos de... Houston, Texas, Radio Mojarra, Lencho 4x4. Saludos, Mojarra, Lencho 4x4, Marisquero. A ver, a ver, ahí le echó el puré de tomate. El puré, el purécito. Que quede la receta, le echó el puré. Y después, ¿qué sigue? El Kermatito y después, ¿qué cree? ¿Qué? Se lo cojo. Échale, cabrón. Saludos, Manuel Hernández Hernández. Saludos, Luis, Lencho y Marisquero. Son la pura verdura del caldo. Un gran abrazo. Gracias a todos de Cocotitlano, Estado de México. Juan Cruz, saludos a Oaxaca. Gracias, saludos a toda la gente de Oaxaca. Claro que sí, un saludazo para la raza de Oaxaca. Saludos, Olga Rivas, desde Las Vegas, Nevada. Saludos, Chicago, Illinois. Carmelo Lara. Marcos Antonio Velázquez. Saludos, Radio Mojarra. Ponlas aquí, ponlas aquí para presentar. Miren, les trajimos esta canasta de fruta, que esta la mandan de Carolina del Norte. ¡Sangue de Cristo! Mira, me está borrando por una pera, una manzana. Ay, no es cierto. Esta la manda, este, Topos, que es una empresa de construcción de Carolina del Norte. Ellos son de Tequisquiapan, Querétaro. Tequisquiapan, Querétaro. Este, el señor, este, Valenci. Gracias por esta fruta, mi amigo. Muchísimas gracias. Claro, así le vamos a hacer el pelo. Gracias. No, 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 no. No, pues, gracias Mariano. De lujo. ¿Te gusta la sandía? Tú guarda la sandía. Pues ahí, ahí, mira. Bueno, esta canasta de frutas viene desde Estados Unidos. Este, usaría mi destapador de Mojarra Beer, pero, o sea, aquí, fíjense que aquí en el norte solamente toman esta cerveza, que nosotros en el sur no tomamos esto. La consideramos que es cerveza de americanistas. O sea que... Pues sí. Es que aquí, todos los cantitos somos. Lo que pasa es que, sinceramente, aquí no tenemos distinción de partidos. Dejen quito esto. Ni de grupos. Miren, estas chelas se las compramos como un detalle porque se han tomado el tiempo de traer los mariscos, gastar su gasolina, y lo menos que podemos hacer es corresponderles con este detalle. Y quito esto para que se pongan... No, no se nos ha molestado, hombre. No pasa nada. Para nosotros, la verdad, es un placer que vengan a visitarnos y atenderlos de la mejor manera que podemos hacer nosotros, preparando mariscos. Muchas gracias. Porque es lo que sabemos hacer. Repasamos la receta, el maristero nos va a decir que fue lo que hizo con Lencho para que ustedes apunten y sepan que preparamos. Pues, previamente, hay que conseguir el camarón, pelarlo, desvenarlo, abrirlo tipo mariposa. Y buscar un camarógrafo que lo haga. Pues, sí, y buscar un camarógrafo que lo haga porque si estás malo de tu manito y no puedes hacer las cosas, para eso está el compañero. Bueno, ya que a una bolsa abierta se les pone la sal y pimientita y se pone a curtir con limón. Después se le agrega la cebollita, lo deja que se escurtan un poquito lo que esperas el pepino y lo pica. Ya le ponen la cebolla, otro toquecito de limoncito, los pepinitos en medialuna, el aguacatito, a quien le quiera poner aguacate. Oro verde le nombramos por acá porque está muy caro. Pero, ¿y qué nos daba de faltar en estos potajes, Lorenzo? ¿El chilito qué? No, ya me quedé olvidado. No, 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 el chilito qué? Ay, me voy a quitar porque traigo. ¿Eh? Serán un espumarajo como un perro carretario. El chilito serrano, muy importante en los platillos, ¿no? Que nosotros usamos por acá, miren. Pierro, pariente, como dicen los de... Atórenle. Los del norte. Atórenle. ¡Lléguenle! Bueno, ahorita leemos sus saludos, muchachos, y agradezco mucho a la esposa de Lencho que nos está haciendo el favor de asistirnos en la cámara. Y agradezco a los patrocinadores de Vive México, muchísimas gracias. Y estoy muy honrado de estar con estos chavos que son muy sencillos. Lencho 4x4 y el marisquero. Voy a probar y daré mi opinión. Lléguenle, mi amigo. ¿Cuánto tiempo tarda en cocerse o encurtirse el camarón con esposa? Ya, ya, ya. Esto, miren, ahí sí es una aclaración muy buena. Si usted le da más tiempo que se quede porque el camarón queda sacartoso y pierde el sabor. Entonces, ¿qué unos minutitos? Sí. Lo que estás cortando... Lo que estás cortando y se lo echa y va para adentro. Como ceviche. Es para que tenga el sabor original. O sea, entonces se deja la gente que lo deja que una hora y eso. No, no, no. Ya le pierdes, le pierdes lo bueno al camarón. Y aquí con tostaditas. O a cucharadas. Como sea. Como usted quiera. Bueno, muchachos, voy a probar una tostadita y ahorita vamos a compartir. Ayer vienen unos chavos de Culiacán. Dijeron, aquí nos va a hacer el ceviche como a las 10. Si me están viendo, vénganse y les invito. Cárganle y ya estamos. Porque ahorita más al rato vamos a preparar unas tiritas de filet. Encebolladitas. No, este, aquí... También se va a chupar los dedos. Aquí en Sinaloa estoy sorprendido de la amabilidad de la gente. Jálale, pelo. Y así debe ser una tostada. Me la voy a tomar. Mucho camarón y poca verdura. Andele. Es la verdura del caldo. Hasta la otra. Gracias, mire. Me voy, me voy a tomar. A ver, vamos a probar. Cómale, mi amigo. Cómale, échale caña. Aquí, la palabra es otro. Échale caña saltercio. Échale caña saltercio. Cómale lo que es. No nos digan nada hasta que se lo termine todo. Mmm. Qué chingón. Verdaderamente está muy sabroso. Y esa santa que le pusieron de soya, esa, sagadito. Tanta camañanga. Muchas gracias. Estoy muy contento. Vamos a brindar por la gente que sigue estos muchachos. Y es parte del proyecto. Muchísimas gracias. Y está muy sabrosa. Échale, compañero. Y usted no le va a... Para Eliazit Angulo. ¿Dónde lo vamos a probar? ¿A quién? Eliazit Angulo. ¿Eliazit Angulo? Eliazit Angulo. Muy amigo tuyo. ¡Eliazit Angulo! Un saludazo. Mira, aquí estamos. Acaba de preparar unos aguachiles Lorenzo porque es un poquito malo de la mano. ¿Hasta dónde crees que está? ¿Hasta dónde, hombre? Es el cubireño. ¡El cubireño! ¡El cubi! ¡Mi cubi! Un saludo, canijo. Ya sabes, mira, aquí nos encontramos ahorita aquí en Las Glorias. Aquí en el Cangrejo Moro. Si andas cerquita, ven. Para que le caigas a una tostadita. Te invitamos a tu corazón, ya sabes. Y nos llegó una canasta básica de frutas. Una despensa. Una despensa. Una despensa de frutas. Y pues le vamos a ir haciendo el pelo. Porque amaneció muy bueno el día. No está haciendo frío ni calor. Está agradable el clima. ¡Mi amigo! Ven, lecho. Si tomas, o no. Si no, no. Ahorita, ahorita no voy a... Este, Marisquero, muchísimas gracias. Salud, mi amigo. Y lleguele. Voy a entrarle esta cerveza Tecatelay. Este, estoy muy contento de estar aquí. Muy honrado. Y quiero decirles que la comida de estos muchachos es realmente muy sabrosa. Muy fresca. Y se antoja hasta para una fiesta. Para un catering. Así es. Para que vayan a una fiesta y hagan esto, ¿no? Pues también lo hacen. Si alguien los contrata. Claro que sí. Lo hemos hecho. Saludos, mapache lencho 4x4. Mucha gracias. Birmingham, Alabama. A vos ahí está. A ver, di. Hasta Birmingham, Arahama. Saludazo a su compa, Marisquero. ¡Saludo! Es bueno para opinar el inglés y idioma. Birmingham. Birmingham. No sé cómo se pronuncia el inglés, pero yo lo pronuncio como no leo. Ay, te lo pronuncie yo. Pues que, ¿cómo lo quieres? ¿Eh? Yo sé que eres especialista. ¿Qué si así es? Habla tres idiomas. El que él se entiende y los otros no. Habla tres idiomas. Español, inglés. Y el otro. Y pura mamada. No, está muy bueno. Ahorita le damos una señorita. Y gracias por ayudar. Bueno, ustedes comen aquí esto todos los días, ¿verdad? Muy de seguido. Muy de seguido. Todo casi todo el día. ¿Usted había probado el puré en los mariscos? No. Pues esto tiene puré. Es lo que estoy viendo, que lo hacen diferente. Esto es fundamental para nosotros en el marisco, porque al fin de cuentas es un sano sazonador. Le da muy buen sazón a las comidas y a los mariscos. Las avegas son de grado. La verdad. Yo creo que en su tosada siempre le pones esto. Siempre le pongo esto. Siempre. Siempre llevan. Y esto en México, fíjense que no. Allá lo hacen diferente. Allá lo hacen con puro jugo de limón y chile verde. Se llama el aguachile que venden allá en los restaurantes. Así es. Pero aquí en Sinaloa le ponen esto. Es bueno para los mariscos. Pruébelo. En wasapes. Son abejas. Aquí en wasapes se usan panas marijerías. Y son diferentes los de Mazatlán, digamos, o de los montis. Bastante, muy diferente, varían los sabores. Así es. Mazatlán y aquí a wasapes. Super diferente a los preparativos. Un saludo a todas las razas de Michoacán. Allá no se usa esto. Ni el puré no se usa. No. Ya sabes para qué más te saludo. Gracias, amigo. El clamato no sé. Nunca he visto que se lo pusieran tan pronto. Lo usan para las chelas. Allá la banda. Cuando están crudos ponen el clamato. Eso es lo que usan. Pues los invitamos a que hagan ese bichito y pongan el clamato y puré. No pasa nada. Malo no está. Sí, les garantizo que les va a gustar. Bueno, muchachos. Les invitamos a que compartan esta página de Radio Mojarra y compartan bien Lencho 4x4, su canal de YouTube, que tienen muchos suscriptores. Son muy famosos ellos en YouTube y en Facebook. Y siempre están haciendo contenido y siempre están compartiendo con la banda. Gracias por seguirnos. Gracias. Gracias por venir a Guasave. Gracias por visitar Playa Las Glorias. Me invitamos a que visiten la página de Radio Mojarra y la página de Lencho 4x4. También en YouTube. Lencho 4x4 y el marisquero. Como quieran buscarnos, ahí nos encuentran. Y gracias a toda la gente que se ha conectado, que ha tomado los moletes de estarnos viendo. A estos dos viejos panzones, barrigones, panza de hogar y como dicen. Pues sí, pues sí, pero lo que tú no sabes. Estos viejos panzones, barrigones, pero con un corazonzote que no nos cabe en el pecho. Exacto. Exactamente. Tiene más grande el corazón que otra parte. Así es. Jair Rodríguez de Chicago, un saludo mi amigo. Valentín Ramírez. La cámara tiene hambre. Sí. 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 A ver, apriétame para leer algunos saludos. Está fallando la señal. Está fallando. Sí, está fallando. Nos están indicando que se pierde un poquito la señal. Si quieren terminamos este Face y después compartiremos el video en nuestras redes sociales para que lo vean. Y si hay condiciones, al rato o después hacemos otro Face para mandar más saludos y compartir con nosotros. a la gente, comernos este ceviche, este aguachile y invitarle a los muchachos. Y ahorita que preparamos las tiritas de pescato, que esa me va a encantar también. Esa es como vano. ¿Ahorita la vas a ver? Bueno, ahorita lo vemos entonces. Ahorita. Nos vamos a prestar sorpresa para los que nos van a ver. Checa la transmisión. Sí, se está cortando. Mire, vamos a terminar lo mejor para que ustedes no batallen y estén viendo por pedazos la transmisión. Mejor al ratito, buscamos otra mejor ubicación y continuamos con esto. ¿Al día? Bueno, pues muchísimas gracias. No me despido. Si nos seguimos adelante, y gracias. Es un placer estar compartiendo con esta gente. Claro que si, volvemos con ustedes. Aquí con Radio Gojarra. Y Lencho 4x4. Y el Marisquero. ¡Dios en la pierda! Ah, no es de la gloria.